el último día de trabajo del año sábado 30 de diciembre 2017 marchamos para el laboro a ver si completamos bien el año voy a pasar a jugar al loto un lotito y ya y listos para celebrar y prepararnos y demás saludos a todos y vamos a estar en contacto durante el año ayer arrancamos con él te la dejo picando de nuevo un cortito como para mandar lo que uno piensa y a ver qué le dicen los demás contactarse con amigos y demás pero bueno un espacio hoy justo para pensar a ver hacer un balance de qué fue la vida este año que cumplimos que no cumplimos porque cumplimos y porque no cumplimos está claro que si cumplimos con esfuerzo con perseverancia con decisión determinación si no cumplimos faltó algo de eso quizás o realmente nuestra vida no era lo que esperaba que fuera pero bueno para el año que viene obviamente que uno los primeros deseos que tiene o es felicidad salud buena fortuna buena salud y larga vida como dice y queda sensei poder disfrutar de mis nietos mi familia mis hijos mi esposa a muchos años más me cansé estoy bien y bueno determinación pública para el año que viene voy a retomar que ya empecé mi actividad física todos los días gimnasio voy a hacer un chequeo físico voy a hacer todo lo que el médico me diga voy a ser el obediente y voy a reparar todas las huevodaditas que andan en mí en mi salud vamos a intentar que que toda la familia lo haga y después nada sino algunas cositas personales como poder cumplir el gran deseo que tiene todo el mundo que es realmente este hacer lo que le gusta dentro de mis mis objetivos hay varios de esos y nada más simplemente darle para adelante tratar de mejorar un poquito todos los días ser el año que viene mejor que este que se va y un poquito menos que el que va a venir después o sea vamos a seguir para adelante tirando junto y dando todo lo que uno puede para poder salir adelante un poco de relajamiento un poquitito de cortar con el estrés este que nos morfa la cabeza porque como dijo un amigo una vez si esta cuestión no tiene solución para que me voy a poner loco y si sé que va a tener solución también para que me voy a ponerlo así que vamos a tratar de mantener la cordura y mantener el esfuerzo la dedicación la determinación para que todos los que nos propongamos lo podamos llevar adelante poder pasar todos los obstáculos que esta vida sí o sí nos pone porque es parte de la vida los obstáculos si no nos hubiera sería bastante como aburrido esto o por no sé si aburrido pero sería un estancamiento bastante grande así que nada simplemente mejorar darle para adelante y ser feliz porque para eso vinimos de este mundo ok pase amor bye bye feliz año